te doy la bienvenida al curso básico de python en este vídeo vamos a hablar rápidamente de qué es python y qué tipo de aplicaciones podemos programar con python entonces para empezar python es un lenguaje de programación interpretado es decir que para poder ejecutar aplicaciones escritas en python tenemos que tener instalado el intérprete de python en nuestra computadora es multiparadigma y multiplataforma esto lo vamos a explicar en las características de python que vamos a ver más adelante entonces python es un lenguaje simple y fácil de aprender ya que su filosofía pues se basa en eso que sea bastante elegible lo que es el código vamos a ver lo que son las características de python primero es totalmente gratuito es decir no tenemos que pagar ninguna licencia para poder utilizarlo está respaldado por una gran comunidad es decir que la comunidad de python es bastante grande y continuamente están desarrollando lo que son librerías y aplicaciones para python es un lenguaje multiparadigma esto lo vimos en la diapositiva anterior básicamente pues python soporta bastantes paradigmas de programación entre ellos está el de programación orientada a objetos que la vamos a ver pues más adelante otra de las características de python es que no se limita a un área en concreto es decir podemos desarrollar aplicaciones para múltiples áreas que ya vamos a mencionar unas cuantas más adelante entonces python también es multiplataforma como lo vimos anteriormente quiere decir pues que está disponible para windows mac os y linux podemos ejecutar python en cualquiera de estos sistemas operativos y que podemos hacer con python o qué tipo de programas podemos desarrollar con python como vimos pues en la diapositiva anterior python no se limita a una sola área aquí solamente listado algunos de los campos o áreas donde podemos desarrollar aplicaciones con python podemos hacer aplicaciones web aplicaciones de escritorio aplicaciones de escritorio ciencia de datos machine learning juegos y aplicaciones de línea de comandos que es como comúnmente se empieza programando con python que es por medio de la línea de comandos o la consola obviamente pues podemos crear aplicaciones aplicaciones bastante complejas en la línea de comandos pero nosotros vamos a empezar a trabajar acá solamente para ir viendo lo que es la sintaxis de python y por último pues tenemos lo que es el contenido del curso este curso como es un curso básico vamos a empezar a ver lo que es la sintaxis y las bases de python vamos a ver también que son variables tipos de datos operadores colecciones condicionales ciclos entre otras cosas más en el siguiente vídeo vamos a ver cómo instalar python en nuestra computadora